Marta la zapatera Marta la zapatera Marta la zapatera Marta la zapatera Si no lo bailo yo, si no lo soño Si no lo bailo yo, si no lo soño Si no lo bailo yo, si no lo soño 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 Si no lo bailo yo, si no lo soño Si no lo soño Si no lo soño Si no lo bailo yo, si no lo soño Si no lo soño Música Que lo baila Tomasa, pero mira que rico tú también mamá Si no lo bailo yo, si no lo gozo yo Se baila en Cuba y en España, pero oye mira también por allá por abajo Si no lo bailo yo, si no lo gozo yo La bandeja no importa que te critiquen, si tú naciste para la rumba mamá Si no lo bailo yo, si no lo gozo yo Si no lo bailo yo, si no lo gozo yo Y dice que no lo baila, si no lo bailo yo Y dice que no lo baila Si no lo baila, si 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 no lo baila, si no lo baila Gracias.